¿Te gustaría crear efectos de disparo tan realistas como estos con tan solo arrastrar y soltar? Hoy te enseñaré cómo hacerlo con recursos gratuitos compatibles con Premiere Pro y After Effects. Estos efectos son súper fáciles de usar y le darán un toque cinematográfico a tus vídeos de acción. En este tutorial te enseñaré a usarlo en Premiere Pro, pero no te preocupes porque si usas After Effects podrás hacerlo igual, sin problemas. Lo primero que haremos será importar nuestros vídeos a Premiere, donde añadiremos los efectos de disparo directamente a Edgewise. Lo mejor de Edgewise es que puedes descargar un plugin gratuito directamente desde su web e instalarlo en pocos minutos. Es bueno contar con este tipo de plataformas que llevan mucho tiempo en el mercado, lo he dicho bien, ya que te aseguras que están libres de virus y eso pues no daña a tu PC. Una vez instalado nos vamos a su biblioteca de efectos y aquí buscas el que más te guste. Solo con hacer doble clic ya se pasará automáticamente a la línea de tiempo y aquí ya lo colocas donde quieras. Así de fácil. También puedes hacer clic en el efecto y soltarlo sobre el vídeo. Puedes ajustar la escala, la opacidad, la rotación para que así esté a la misma distancia que el arma en el vídeo. También puedes jugar con la velocidad y hacer el disparo más lento o más rápido según necesites. Si prefieres trabajar con After Effects el proceso es muy similar. Simplemente abres el vídeo, nueva composición y luego aquí ya desde la biblioteca de Edgewise coges el efecto y lo arrastras. Así de sencillo. El efecto se ajusta perfectamente y puedes hacer los mismos cambios de escala, posición... Ahora vamos a hacer que el disparo todavía sea más realista añadiendo otro tipo de efectos como partículas de humo o incluso chispas. De nuevo con el mismo plugin gratuito podemos añadir los otros efectos como disparos, humo, casquillos de arma y es lo mismo, lo coges desde la biblioteca y lo arrastras al vídeo. Como ya te he dicho estos efectos forman parte de este pack gratuito así que aprovéchalos y son fáciles de editar y de personalizar. Como último paso sería añadir los efectos de sonido. Por suerte Edgewise también cuenta con un pack de sonidos específico de armas que también es fácil de usar simplemente coges arrastras y colocas. Lo malo de este pack es que este sí que es de pago pero no te preocupes porque puedes usar otras plataformas que tengas con efectos de sonido como Artlist por ejemplo. Con esto ya quedaría listo este efecto de disparo pero si quieres llevar tus vídeos aún al siguiente nivel puedes hacerlo con otros packs de acción que también tenemos en Edgewise. Si te dedicas a esto te renta el pack porque porque nosotros somos editores nos gusta hacer las cosas por nuestra cuenta y dice pero el tiempo que dedicamos a hacer determinados efectos nos hace perder tiempo para hacer otras cosas. Dices si tú compras el pack el pack te va a rentar porque realmente es un pavo una vez y ya lo tienes para siempre y en tiempo ahorras una brutalidad. Yo para hacer un efecto de disparo me tiro dos horas. ¿Cuánto vale tu hora de trabajo? ¿20 pagos? Pues cada vez que hagas un efecto de disparo te va a tener que tirar dos horas. Sí que te ahorra tiempo sobre todo. Hay que mirarlo así. Míralo así. Espero que te haya resultado útil este tutorial. Lo mejor de todo es que lo que hemos visto en el tutorial de hoy salvo los efectos de sonido son de un plugin gratuito así que aprovechalo. Como siempre en la descripción tendrá los enlaces a todo lo que hemos comentado. No olvides dejar like, suscribirte y si quieres seguir viendo contenido señalo aquí porque es el primero que he visto. Joder Nacho. Adiós.